Minata, acabamos de llegar ahorita aquí a la cueva de los monos, a ver que podemos captar amigos, vamos llegando, a ver que vienen mis compañeros atrás, saludos amigos, esperamos tres veces la transmisión para ustedes, pues como se los prometimos ya estamos aquí en la cueva de los monos, vamos llegando, la verdad pues si está muy tétrico, estamos solo para acá, bueno amigos pues estamos llegando, como pueden observar, y fíjate aquí empezó a comer la temperatura, ¿qué es la temperatura como está aquí? me está empezando por la parte de atrás, vamos a dejar de ver, vamos a dejar de verlo, 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 bueno amigos aquí está la primera cueva como pueden observar aquí ya llegamos a la primera cueva la primera cueva de los monos amigos pues ya llegamos ahorita nos vamos a pasar agachándome hola pues esta cueva está no está muy onda amigos está corta pero al igual vamos a visitarla a ver que podamos encontrar recuerden que estamos en medio de la nada amigos no sabemos con que nos podemos romper ahorita la verdad pues si nos estamos arriesgando demasiado amigos esperamos que esta transmisión este video les guste ya que no les podemos hacer una transmisión porque para acá no hay señal bien amigos aquí al parecer vienen a practicar ocultismo ahí lo podemos observar por estas letras pues si amigos ya que se dice que aquí en esta cueva de los monos pues la gente viene a hacer sus rituales vienen a hacer trabajos de magia ahí se mira con una plasmación mira aquí se mira una plasmación una plasmación amigos bueno de hecho se pueden ver varias mira pero como las sigo como si estuvieran avanzando mira como si parpadeara mira y nada más ahí y nada más ahí y ahí si pues si aquí si vienen a hacer trabajos por lo que dice ahí saltan ahorita vamos a salir y vamos a visitar la otra cueva pues ya van a salir nuestros compañeros amigos ahorita nosotros vamos a ir atrás de ellos esperamos que este video en verdad sea de su agrado y no olviden suscribirse al canal que hay mucha gente que mira los videos y no se suscribe para poder llevarles más material como este amigos recuerden que esto lo hacemos con fin de entretenimiento para ustedes para que puedan y pues si es muy peligroso para acá como les decimos está muy solo está entre los cerros aquí de naranjillo y san diego queda creo la mitad si 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 estamos prácticamente en medio de la nada amigos los que conocen por aquí me pueden dar la razón si compartan amigos y denle me gusta al video no se les olvide vamos para afuera vamos para la otra cueva si bueno amigos pues nos dirigimos a la otra cueva hay tres cuevas por este lugar vamos vamos a visitar otra de ellas de hecho aquí se escuchan como bufidos amigos no se si el audio o el micrófono nos alcanza a detectar cuando veníamos en el camino pues se escuchaba como lamentos no sabemos en verdad que sea bien amigos pues ahí está la cueva de los monos como se los prometimos vamos y 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 nos encontramos aquí en la cueva también se ve como si estuviera alguien parado es en la cueva amigos si si se miraron mira las plasmaciones que se miran aquí en la cueva miren la verdad si esta muy tétrico aquí amigos y 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 vamos observando la entrada de los compañeros amigos como pueden observar está muy peligroso muy difícil mucha dificultad para entrar aquí a esta cueva ya estoy aquí ya me pude pasar amigos entra aquí en la cueva así está muy con escalones y así está si no había mirado eso hasta ahorita a ver vamos a hacer una toma de allá arriba carmen ahora sabes que? si que ustedes ven entrando ya vamos a ver con la banca a ver amigos miren es una de las cuevas una cueva chica un poco de bono cerrar apare a los grandes tesc para el desierto en sus está en esa parte para pagar el mano no puedo hacer la cifra chica 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 chica